bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo hello neighbor que lo tenéis gratis hasta mañana día 31 hasta las 5 de la tarde a la española lo tenéis gratis en el cliente de epic games vale o sea solamente tenéis un día aprovechar en que sea descargar el cliente si tenéis cuenta pues darle y adelante para así al menos tenerlo vale al parecer tenemos actos el 1 el 2 el 3 y el final claro o sea que empezamos guay guay me gusta me gusta soy un poco malo vale jugando a hello neighbor anda fijaros se puede hacer que el vecino sea menos agresivo interesante interesante me gusta vale pero igualmente no lo voy a hacer obviamente vamos a seleccionar un acto acto 1 iniciar el juego desde este punto obviamente no estamos empezando a la donde manda la pelota el crío jajaja la banda un poquito lejos y encima casi a la casa del vecino venga va vale se supone que es a la casa del vecino yo juego una vez vale no se me da muy allá alguna vez he jugado que otra pero no consigo a veces sigue le consigo el truquillo otras veces es como me estás estresando y no consigo hacer nada a No me ha dejado irme corriendo, tío. ¿Ha encerrado también a ese chiquillo? O sea, ¿nos ha encerrado a nosotros o simplemente nos ha pillado y ya está? Vale, hay que subir allá arriba. ¿Cómo? ¿Por el tejado? Sería una opción, ¿no? Vale, ese somos nosotros. Y a ver, sé que tenemos nuestra casa ahí. Creo que es esta, puede ser. A lo mejor aquí tenemos alguna pista de qué podemos hacer allí. No lo sé. Yo recuerdo que luego se le voy a enterar cosas al vecino. Para que se resbalase. Por ejemplo, leche. ¿Hay leche? Vale, plátanos. Perfecto. Todo esto me lo sé porque alguna vez he jugado. En plan de probar cómo se jugó, ¿no? Por la curiosidad y demás. Vale, yo creo que en nuestra casa no podemos tener nada que sea del vecino, ¿verdad? Sería un poquito absurdo. Así que, por si acaso, voy a mirar en mi casa si hay algo. Y luego nos vamos a ir a la del vecino. Solamente por si acaso. No quiero que se me lie. Vale, aquí tenemos un sótano. No, no hay sótano. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, otro armario. Perfecto. El vecino no creo que nos siga hasta nuestra casa. Por lo tanto, genial. O sea, quiere decir que esta será nuestra habitación, seguro. Porque está deshecha. ¿Eh? Cojo el plátano. Familia. Qué bien. Vale. Entonces, esto se le podía tirar al vecino. Vale. Y la silla. Hostia, como en el otro juego. La silla para bloquear las puertas. Vamos a probar. Corre, 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 corre. Epa. No. ¿Por qué? Entonces, si nos metemos en una habitación y la bloqueamos. ¿Qué tal? Está durmiendo. Vale. No hagamos ruido. ¿Puedo bloquearle la puerta? Sí. Sí. Toma ya. Vamos a mirar cajones. Corre. Sin abrir puertas. ¿Otro candado? Joder. Me ha escuchado. Me ha escuchado. Bueno, me ha escuchado. No lo sé. A ver. Si le tiro esto... No, ¿cómo se puede...? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que está por la puerta de fuera, ¿eh? El vecino. Creo que sí. Creo que está por fuera. Así que si bloqueamos todo... No va a poder entrar. Otra silla, otra silla. Corre, corre, corre. Vamos a minar todo antes de que venga. Tiene que buscar dos llaves. La roja... Bueno, no, una. Porque la roja está... La roja está arriba. Por lo tanto... ¿Qué hace? Está tirando cosas porque me ha pillado aquí en casa, ¿no? Vale. Entonces faltan dos llaves. La roja que está arriba y otra para abrir esa puerta. Que si puedo, a lo mejor a través de esa puerta podemos subir. No lo sé. No lo sé. Vamos a coger una silla y vamos a poner el platanito. ¿Qué más tenemos por aquí por la casa? ¿Hay algo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es esa puerta? Sí, es esa. Vale. ¿Podemos? No puedo romper. No, le tiro afuera y no puedo salir por la ventana, loco. ¿Ahora sí? Corre. Qué gracioso es el puto vecino. Vale. Vamos a... A quitarle la luz. Hay que subir allá arriba, tío. Amigo, a lo mejor eso es... No, no puede ser. No puede ser. Vamos a ver. No, está mal puesta. ¿Por qué no la puedo poner bien, tío? Ah, porque se abre al revés. ¿Puede ser por eso? No. A lo mejor es por eso, eh. No veo nada, tío. Falta una llave. Bueno, una o varias. ¿Por qué me va a pasar esto ahora mismo a subirme a la cama de él? Una linterna. Vale, ahora nos podemos ir por ahí. Pero no veo una linterna. Cógelo. ¿Llegas? A ver. Sí. No sé para qué me puede servir una linterna. Pero... A ver, la leche. Es que la leche... Es que la leche... Es que a lo mejor la leche... Se puede... Yo me acuerdo. A ver. Quiero a ver si se cae. Quiero a ver si se cae, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Me voy a arriesgar. Parece ser que el vecino no quiere entrar. Pues hay que buscar alguna manera de encontrar la llave. ¿En su coche? A ver, 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 a ver. No. No, no, está cerrado. Amigo. Pero no hay nada aquí en su coche, ¿no? Sería un poco raro. Eh, ¿por qué tienen la mano...? Ah, porque hemos tirado el plátano, seguramente. Pero tiene la mano como si llevase linterna, eh. Ojo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Hola, vecino. Ahí. Yo también sé tirar cosas, mira. Pues sí que le ha hecho daño, eh. Está como pillaico ahí, ¿no? Me está tirando comida, pero... Uy, un segundo. Estoy platicando. Lol. Pues se ha quedado un poquito pillado el vecino ahí, ¿no? Me parece que sí. ¿Acerra? No, no puede ser. No es que haya cerrado. Es que está... A la silla. Vale, 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 vale. Me ha gustado, me ha gustado el detalle, me ha gustado el detalle. ¿Le puedo quitar la televisión y todo? ¿En serio? Madre mía. Oye, nos falta una llave. Esto no tiene gracia. No sé dónde encontrar esa llave. Claro, porque es que nos falta una. Entonces... A lo mejor con ese plátano de ahí. Vale. A ver, una cosita. ¿Por qué no puedo seleccionar mi otro plátano que tengo ahí? Tengo un plátano ahí que no me deja seleccionar. ¿En serio? Tres y no me deja. En fin. Pues... No sé qué hacer. No sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. En serio. No sé qué hacer. Porque, claro... Es que... A lo mejor la solución está por aquí fuera. ¿No? A lo mejor... Vale, aquí no sé. El plátano no me deja seleccionarlo, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, no me deja seleccionar el puñetero. El plátano. No entiendo por qué. Pero bueno, vale. No hace nada. ¿Y tirar algo por ahí? No sé para qué. Ya me invento las cosas, ¿eh? Ya me las invento porque no sé qué puedo hacer, ¿eh? Ya me las estoy inventando. Claro, porque es que esto debería de funcionar a lo mejor, ¿no? Claro, el vecino está ahí. ¿Cómo que no? Es muy raro no encontrar la llave que nos falta, tío. O sea... A ver, subir por aquí no creo que se pueda subir, ¿no? Ni de broma. A ver... Es que a lo mejor la solución... La tenemos en las narices y yo no me la voy a dar cuenta. Uy. Que ya... Que ya salió del bug. Que cabrón. Aquí no está... No, 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 no quiero que te escondas. Vale, tira esta linterna. Ahí. No, tío. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Qué mal. Se supone... ¿Perdón? ¿Perdona? ¿Por qué estoy aquí? No entiendo por qué estoy aquí. Tuve un accidente. Ahí hay un zapato de una mujer. Tuve un accidente, entonces. Pero ¿por qué estamos aquí, tío? No lo entiendo. O sea... Vale, pero... Ah, que hace ejercicio. Allí está de... De ágil. No, no, no lo he puesto bien, no lo he puesto bien. Pues esta puerta sigue igual, ¿eh? No tengo ni idea de cómo... ¿Se ha hecho a dormir? ¿Está durmiendo? Mi linterna. ¿Y todas las ventanas ya están arregladas? ¿En serio? ¿Todas? Menos la de su cuarto. Menos esta. Pero igualmente no sé dónde está la llave, así que lo vamos a dejar aquí. Vale, lo vamos a dejar aquí porque la llave no... No la encuentro. No sé dónde está. No sé dónde está la llave que me falta, tío. Es que falta una llave y en el coche, supuestamente... No está. O sea, en el coche, supuestamente... Cojo otra silla. No está. No está porque el maletero no se abre tampoco. No se abre. Entonces... Entonces no sé, no sé, no sé, no sé dónde puede estar la llave. Así que lo vamos a dejar por aquí, el gameplay de hoy. Si os ha gustado el juego, ya sabéis, lo tenéis en Epic Games, como he dicho al principio. Solo tenéis que descargar el cliente. Tan simple como... Tan simple como eso. Dejar al cliente tener una cuenta. Y entonces ahí ya podréis... Ya podréis, pues, coger el juego. Vale, es muy simple. Es como si lo fueseis a comprar, pues igual lo saldrá, que está gratis y ya está. Así de sencillo. ¿Podría funcionar? No, no ha funcionado, no ha funcionado, no ha funcionado, no lo dejo de estar. Me rindo. El vecino gana, el vecino gana. El vecino gana porque no sé dónde tienen la puñetera llave, así que el vecino gana. En fin, espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis, dejadme un like, compartidnos, de suscriptores, suscribiros para estar dando mi contenido. Y así, apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, chao, cuidarse. Un saludo, chao, cuidarse. Un saludo, chao, cuidarse.